El comunicador, conductor de radio, comentarista político, escritor, comediante y autor del Manual del Perfecto Chairo, Jorge Roberto Áviles Vázquez, mejor conocido como Cayo de Hacha, famoso por ser el anfitrión principal y creador del polémico noticiero digital Diario de Confianza, TDC. Volvió a arremeter en contra de los seguidores del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, esta no es la primera vez que Cayo de Hacha ofende a los seguidores del tabasqueño, a quienes llama de manera despectiva Chairox. En ocasiones anteriores el comunicador se ha declarado opositor de López Obrador, llegando a llamarle pendejo y asesino, y señalando que no tiene madre. En esta ocasión Cayo de Hacha realizó una publicación en su cuenta de Twitter, en donde señaló, los Chairox no tienen la culpa de ser tan pendejos. Necesitamos combatir la pobreza y la ignorancia de ese sector para que puedan desarrollarse mejor y no les vuelvan a ver la cara a ningún mexicano. PIC.twitter.com El texto estaba acompañado de una imagen del famoso caballo de Troya, representado como el Partido Revolucionario Institucional, PRI, una persona jalando al caballo representando a AMLO, y las personas abriendo las puertas para recibir el equino, en representación del pueblo de México. Tras lo anterior, cientos de comentarios reprocharon lo publicado, argumentando que lo posteado por Cayo de Hacha son simples ladridos basura. ¿Qué cantidad de ladridos basura verborreas Cayo, nadie, arroba trastornado 4, August 3, 2018? Otros respondieron a la publicación con ofensas hacia la persona del comunicador. Este baboso y racista Cayo de Hacha debería ser Cayo Negro parece tótem nigeriano. Gerardo García, arroba Gerardo 54932316, August 4, 2018. Ya changuito relájate, Carlos Estrada Gómez, arroba Carlos Estragón, August 3, 2018. 18 pinche Cayo diles que si te van a pagar por hablar mal del macuspano mínimo te respeten el contrato y te avisen de los cambios, los hacen quedar como pendejos. Rus, arroba Rus 42533373, August 3, 2018. Foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios por wherever y Facebook comments. ¡Suscríbete al canal!